Los detalles de la muerte de Ultimate Warrior siguen sin saberse a estas horas. Sin embargo, un miembro de la policía de Scottsdale, el sargento Mark Clark, ha estado hablando con la prensa y ha definido la muerte del excampeón de la WWE debido a una catastrophic medical condition, en otras palabras, una combinación de condiciones que han dado lugar a su muerte. The Ultimate Warrior salió del Hotel Gain y Suites de Scottsdale, Arizona, ayer por la tarde junto a su mujer y se desplomó en el suelo. El excampeón fue llevado al hospital más cercano y murió después de llegar. Algunos aficionados han comentado que Ultimate Warrior llegó ayer al aeropuerto de Arizona y firmó algunos autógrafos muy amablemente. Según los testigos, Ultimate Warrior no daba síntomas de estar sufriendo algún tipo de enfermedad. Un saludo a todos los fanáticos de WWE, nos vemos en el próximo vídeo, si te gustó el vídeo deja un me gusta y suscríbete mantendré el canal actualizado a diario.